Podemos tener la oportunidad de disfrutarnos en comillas solteas, en el partir de las compañeras de trabajo de nuestros espacios, las dos antropias jornadas y laborales, mal paradas y nada valoradas sin comparación a los hombres. Pero con comillas solteas, en su fin, también podemos divertir en disfrutar de que se tenga así dos de la necesidad de precariedad individual y social. Otras monjas, también podemos disfrutar de los descanso que nos proporciona el recogimiento en nuestro hogar y pensar en prevencibles juntas en reuniones de carácter lúdico. Pensamos en mis padres con ese oánimo a cuidar a María a esa tercera empresa y llegaba el era Mijael Argus a su casa. A una con ganas de pasar a ver y disfrutar y a otra con ganas de descansar y pensar en posibles festas o encontros. Pero a veces en todos los seus caminos ensañóse con ellas asacenándolas de una manera brutal cuando a una puña se afina a una noche de presumible festas y a otra se topaba prácticamente en su hogarza. Tanto a María como a Mijael eran dos mujeres nuevas que comenzaban una nueva vida fuera de sus vidas natales con gran ilusión y considerando un futuro soñado prometedor. Hoy todo el mundo se pregunta por qué por qué unos hombres privaron las subas vidas a Ana y a Mijael. En el pro-feminismo que no se da respuesta a Ana y a Mijael que goce de estas subas vidas por ser mujeres. Por ser mujer dentro de un sistema patriarcal y no cada mujer tiene que ser una subordinada de hombre una fe, una posesión. Onde no se nos permite llegar más nozco o más alto en el mundo profesional que a los hombres, ni enteros, ni en los salarios caerles. Onde no se nos permite ser libres de decidir con qué queremos o no compartir nuestras vidas. Onde no se nos permite decidir sobre nuestros cuerpos y a nuestra sexualidad. Onde no se nos permite ser ni estar menos guapas ni salir con los canos de bebidas establecidas que nos están adiantes y perfectas durante todos los días de mi vida. Onde no se nos permite ver más alto porque se sabe que llegamos y como que llegamos. Onde no se nos permite opinar. En definitiva, no se nos permite ser libres e iguais. Estamos partas de que se nos vean constantemente de tanto que hemos avanzado con su última vez contra la violencia machista con miles de servizos, protocolos, profesionales, números de teléfonos, todo eso posto a nuestro disco para erradicar esta larga. Anuncio, señor Peijó, que en los orzamentos de asuntos para ganar un documento que se acerquen para definir más recursos para adoptar contra la violencia del centro. Por un parte, donde se ha visto una desfeita. Es que nos importa esta noche, señor Peijó, si la realidad de un feminismo se ve distinta en la que no vemos si nada cambia. En la que no podemos andar soas por las ruas y sentirme eso. En la que los medios de comunicación se ven a tratar de casos donde asesinatos machistas son a simples mortes, que dan un trato de poblantes víctimas tratando a teleguapas que podían ser modelos o un su papel de lo que diga pena en la tonalidad de las mesmas. ¿Qué nos importa si ante casos hay violencia machista o íbamos, vemos y sentimos, pero no hacemos oídos solos y seguimos a mirar a la noche o íbamos como sabemos a los más económicos? ¿Qué nos importa si no nos empoderamos y decidimos llamar a estos números de teléfono maravillosos nos dicen que para el novio y que el profesor crucemos de bebé a ruba o que caminamos a pechadura de la porta? Todo eso ya lo sabemos. Somos nos que vivimos con medios amaladas por un sistema a que no nos interesa que se samos iguales. Queremos vivir las reales que cometen por la concienciación e a infracción de la solidaridad desde una época más tenderá. Queremos que a sus aspirantes cometen a aprender que as mulleres son igual de valiosas razones que tienen un papel tan importante como a ellos en la historia, que no hay Rosalín Atún, que no hay soletes de neños y soletes de negras. Es que hay que rachar con todos esos horrores y estereotipos marcados, que se hayan renunciadas sin sus pitas, que se hayan solidarios en el suelo más solidar cada vez más desigual y individualista. Queremos la implicación de toda sociedad, de instituciones, de toda ciudadanía para comenzar a crecer en igualdad, porque estamos hartas de que nos asesinen de estos beneficios, de este terrorismo machista, porque queremos vivir a que vive ese igual. Gracias. La pasada fin de semana fueron todos los punicidios a la Marisa, o de la María Anjali, de 25 años, en vivo, y de la herena Marjana Marcos, de Tintra, en Compostela. Muchos asesinatos se venían a asomarse a o de Ana Máñez Vieto, asesinada de un tiro en las costas entre C.A. o 12 de febrero, y a o de Tatiana Vájer, de 24 años, o pasado 9 de abril, asesinada de 15 alteradas en nubo, sin caída en la figura y contabilizada como violencia machista, ahora insistió en la presión de asesino, en el estado en el proceso de investigación. Estos asesinatos no pueden ser considerados como un maestro y una monarista de feminicidios. Deberán ser los últimos. No podemos asumir a prioridades los asesinatos machistas. Los últimos 5 años, casi la creación de canegas fueron asesinadas por una mayoría de un machista. Más de 16 años en el estado español. Un feminicidio invisibilizado por los poderes públicos, por la justicia, por la moderna de la Partida Popular, y por los medios de comunicación. Estas vidas no han tenido un aumento de peso. Hace la importancia de haber la respuesta a que le detracase de otro tipo de terrorismo. No hay comparecencia con la vía de ausencia de los presidentes de gobierno de la Junta de la Marisa, ni de Estado de España. Tan só ocupan números de silencio institucional. Son tantos asesinatos que la sociedad está en civilizado. Asume de ser normalizado un nuevo caso de terrorismo machista. Denunciamos una vez más el terrorismo que determinados medios de comunicación han dado violencia machista, poniendo el foco con la conducta de las víctimas, no su situación personal, no su vida privada, no su aviso, pero no su apariencia física. Lo que han podido hacer a los asesinos en la cultura de la posesión, la violencia estructural de los hombres contra las mujeres. No podemos prohibir que se siga insistir en las necesidades de las mujeres en la violencia. En estas líneas se acercan las medidas de protección, lo que han tenido dirigido a estampar a los representadores, a los violadores, a los asesinos. Queremos poder ser libres como a los hombres. Libres para poder circular en el aire, libres para poder atender a las personas por la lua, libres para poder separar nuestras manos para ellas, sin ver lo que nos hacen. Estamos hartas a violencia, mas también a la respuesta a las instituciones y a las agresiones. Este es un sistema que nos indica que no vivimos en la democracia, mientras que este sistema patriarcal no se la diga, este sistema se refugia para que no somos buenas niñas, que somos propiedad de los hombres, ni la verdad democracia ni la verdad ni la verdad igualdad real. Estamos, una vez, en el que queremos dar una situación sustentable para las mujeres, que conforme a parte de nuestra responsabilidad, que vamos desilizar nuestro destacamento, que toda la sociedad eterna crea la nuestra vida a que está en peligro, que no les pertenecemos a ni qué, que puedo ser yo a próxima, que puedo ser ti, a tu afina, a tu mamá, a tu vecino, que no íbamos chicar ganadas, no íbamos a dar minutos de silencio con las víctimas, íbamos a ir a ruego al día siguiente, desde el comunicado de la presa escrita que no ha asesinado por una violencia marxista. Haremoslo todos los días de farla a farla, existimos sustituyos, lo he dado por igualdad y por respeto. Cuando los valores patriarcales se perpetúan con lo que consideran la sociedad, esta violencia es extrema. Queremos vivas, seguiremos en marcha para que todos seamos vivas. ¡Aplausos! 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 Femicidio y luchado español, asesinada en el 2016. Mariana Carlin Barros, dos señoras, 43 años. Silvia García Simán, 23 años. Mariela George, 21 años. Isabel Laverano Cedrián Ruiz, 59 años. Lucina María Sosco Mendes, 43 años. María Santos Gallardo, 73 años. Lisa Jane, 49 años. Ascensión Amores, por CED, 46 años. Ana Gómez Nieto, 40 años. Francisca Maroto Martínez, 71 años. Soraya Gutiérrez Sánchez, 37 años. Victoria Sanz Mazanet, de 12 años. Silvia Hernández Álvarez, 35 años. María del Carmen, Claudia, 48 años. Cristina Álvarez Ariza, 37 años. Yolanda Jiménez Jiménez, 48 años. María Catedralia González Dorta, 50 años. Lucía Patrasu, 46 años. Jana Hache, 32 años. Alán Zazu, 40 años. Yolanda Martínez Palma, boza, 32 años. Voy al número 22 que no puedo seguir. Pasar a la 70. Una compañera y un poema. Una compañera y un poema. Una compañera y un poema. Dúbalo Inverto, buenas bellas, rogar, defune, forregas el dolor. Defunta ilusión, en suelto en sus sueños, calla en los vagos, res, frume en los cerros. Perdón. Guerras de leno, rogan redes, voz, vivo lume, arde el amor, pasos de munición, dobanse oños, rachas, estados, frume en los cerros. Loucas as horas, quedan los corazones, mansores horas, anulan razones. A ver en los colos, en vidas, en cor, o ver en los lobos al año anterior. Echan salidas, miradas, control, fondas perdidas, a pedra, e de mol. Morren los contos, sin nada mellor, estrada, miolos, se mentan terror. no morremos, somos asesinadas, 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 ¡Nos estamos todas! ¡Faltan las exasinadas! ¡Machista es oiga! ¡Estamos en oiga! ¡Estamos en oiga! ¡Machista es oiga! ¡Estamos en oiga! ¡Han de violencia! ¡Ningún paso atrás! 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 ¡Se tocan a una! ¡Tócanos a todas! 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 ¡Patriarcado y capital! ¡Alianza criminal! ¡Patriarcado y capital! ¡Alianza criminal! ¡Patriarcado y capital! ¡Alianza criminal! ¡Menos discursos y más recursos!